Majestuosa nevada Música Y le sonríe entusiasmado Porque siempre han mirado A el águila cultiva Porque siempre han mirado A el águila cultiva Música 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 Y el cazador se ausenta Cuando llega el ocaso Y se queda el arhuaco Muy lleno de tristeza Y se queda el arhuaco Muy lleno de tristeza Música 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 Música